¡Suscríbete al canal! Se trata de Diana Cristina Torres Alzati, ella es funcionaria, es auxiliar administrativa de la gobernación del Quindío, lleva ya dos años trabajando en el gobierno del doctor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas y fue designada por sus compañeros en el concurso del año 2021, que conmemora además el 27 de junio la labor del funcionario público. Que hoy hace parte de la Secretaría Administrativa, que dirige además el doctor Harold Valencia. Diana, ¿cómo le va? Bienvenida al canal CNC. Muchísimas gracias. ¿La quieren arco usted en la gobernación? Sí, señor. ¿Le dicen Dianita? Sí, señor. ¿Cuánto lleva en la gobernación? Dos años. ¿Cómo se ha sentido? Relajada, tranquila. ¿Cuáles son las funciones que usted cumple? Soy auxiliar administrativa, las manos directas del doctor Jairo Valencia. ¿Cómo le va con el doctor Jairo? Es muy buena gente. ¿Y con sus compañeros que trabajan? Con ellos llevan súper bien. ¿Todos los días usted va a qué horas a trabajar? Entra a la una y se va a las cinco de la tarde. ¿Y qué le toca hacer? Como me toca llevar los documentos, sacó copias. Y le dobló las carpetas. Muy bien, muy bien. Tenemos acá solucionado el problema del audio. Producción, muchísimas gracias. Tenemos un pequeño problema con el audio. Diana Cristina Torres, como le dijimos anteriormente, fue nominada por sus compañeros a este concurso de la Función Pública de la Presidencia de la República. Ayer, precisamente, el presidente de los colombianos, Iván Duque Márquez, le envía a ella este reconocimiento. Vamos a leerlo, dice la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de Función Pública en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Servidor Público con sede a Ana Cristina Torres Alzate un reconocimiento especial por haberse destacado como el mejor servidor público en la promoción y liderazgo de los programas e iniciativas de inclusión y diversidad en su entidad. En tal caso, la gobernación del Quindío lo firma precisamente el presidente de la República. Felicitaciones, Diana, por ese reconocimiento. Muchísimas gracias. ¿Cómo se sienten? Me siento muy orgullosa. Además, es un orgullo que el gobierno departamental, a través de la Secretaría Administrativa, el doctor Harold Valencia, su equipo de trabajo, pues tenga la intención de tener a Diana, una persona muy especial, pero que además cumple una función muy productiva en pro de todos los quindianos. Acá están las placas que le entregaron precisamente sus compañeros de la gobernación del Quindío. ¿Cómo se sintió cuando el gobernador le entregó estos premios, Dianita? Esa es la placa que me dio, señor gobernador. Te agradezco de buen corazón. Sus amigos y compañeros de la gobernación del Quindío. Aquí vamos a pedir la producción que nos muestre la placa que le entregó el gobernador a Diana, reconociendo su trabajo. Pero vamos a ver a continuación, a través de CNC Noticias, el video que realizaron todos los compañeros de la oficina administrativa, a través de la oficina de comunicaciones de la gobernación, con el cual ella concursó ante la oficina pública, tantos funcionarios públicos en el país, y ella una de las más destacadas, además de nuestra región. Vamos a verlo. Mi nombre es Diana Cristina Torres Alzate, soy auxiliar administrativa, estoy participando en concurso de servidor público. Yo estoy liderando el programa de Botellitas de Amor. La gobernación del Quindío ha adelantado la campaña Botellitas de Amor, dirigida a funcionarios de planta y contratistas, con el fin de reducir el plástico generado en nuestras instituciones y hogares. Estamos invitados a todos los funcionarios en que lleven sus botellas, depositando residuos como envolturas, plásticos de alimentos, cepillos, dentales y bolsas plásticas, y la traiga a la Secretaría Administrativa en el episodio séptimo. Con la recolección de estas botellas, se realizan parques infantiles y casas, y diferentes tipos de estructuras a las cuales llevo esta iniciativa. En mi vida me gusta nadar, ser nadadora profesional, y cuidar mi planeta. El día de mi nombramiento fue 23 de 8 y media de la mañana, el del despacho, con el señor gobernador. Somos capaces, somos los inteligentes, somos los delitos de buen corazón. Estoy muy feliz y muy contenta de trabajar aquí, en la coordinación del Quindío Departamental. Muchísimas gracias, un abrazo, función pública. Muy bien. ¿Cómo se sintió en la realización de este video que hicieron sus compañeros para enviarlo a la función pública, Diana? ¿Cómo le fue? Muy bien. Siento muy bien. Muy bien, Diana. Y muy contenta y orgullosa. Voy a leerle dos mensajes que tenemos a través de las redes sociales, en el Facebook Live del CNS1, de Joan Sebastián, que dice, muy orgulloso de ti, Diana Cristina Torres Alzate, uno de Mónica Morales, que dice, felicitaciones, Dianita. Todos los días va a trabajar a cumplir una función a la gobernación del Quindío. Una muestra, además, de la inclusión y la productividad que viene desarrollando la gobernación del Quindío. ¿En qué consiste esa campaña de Botellitas con Amor? ¿Eso qué es? La botella de amor. Cuando consumimos algo de los dulces, echamos la botellita. La botellita hace un ladrillo para construir casas, jardines infantiles. ¿Con esas botellitas? Sí. Muy bien. Ella es Diana Cristina Torres Alzate, tiene 37 años. Además, es auxiliar administrativa de la gobernación del Quindío. Ya lleva dos años desde que inició el gobierno del doctor Roberto Jairo Jaramillo. Con un testimonio de compromiso y dedicación, como lo reconocen todos sus compañeros. Dianita, un mensaje a todas las personas en el departamento del Quindío, a todos sus compañeros de trabajo que la ven a esta hora. Yo quiero dar un saludo muy especial a la Secretaría Administrativa, al doctor Joa Sebastián Cañón, doctor Jójaro Valencia, doctor Mauricio y señor gobernador. Y este premio lo voy a dedicar para ustedes y a todo el edificio de la gobernación. A todos sus compañeros de trabajo. A todos mis compañeros de trabajo. Muy bien. Ella, además, viene en compañía de la Oficina de Comunicaciones, de sus padres, ¿qué le dicen sus padres, por ejemplo, cuando tienen que trabajar hasta tarde y llega tarde a la casa y está llena de trabajo? ¿Cómo le ha ido con sus papás en ese ambiente laboral? Joana, me siento bien, muy orgulloso de ser mis padres. Ellos, muy lindos, muy buena gente conmigo. Muy bien. Diana Cristina Torres Salsati, auxiliar administrativa, felicitaciones por este reconocimiento que le entrega el presidente de la República. Muy orgulloso de usted, además, los medios de comunicación y sus amigos de la gobernación. Muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. Gran abrazo. Siga trabajando así como lo hace todos los días. Sí, señor. Dios la bendiga. A ustedes. Muy bien. También, lo último, la placa que entregó precisamente el gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas al doctor Harold Valencia, al secretario administrativo, a las personas que componen esta dependencia, pues muchísimas gracias por demostrarle al país y a la región que personas como Diana son personas especiales, llenas de capacidades que además podemos utilizar en pro de nuestra sociedad, en pro de recuperar el tejido social de todos los quindianos, que le vaya bien y éxitos en su trabajo. Muchísimas gracias a ustedes. Que siga ganando más reconocimiento. Sí, señor. Muy bien. La producción de Pedro Pablo Gordillo, la gerencia de Carlos Alberto Arturo Martínez y el agradecimiento muy especial, primero a la Secretaría Administrativa por la intención que tiene de incluir a personas como Diana dentro del sistema productivo, darle la oportunidad de elaborar, de trabajar, de demostrar que tiene las mismas capacidades que las otras personas que están dentro de la vida productiva y que además pueden ser un orgullo para sus familias como hoy lo representa a ella con este reconocimiento que le entrega la Presidencia de la República a través de la función pública, a sus papás por permitir que viniera esta entrevista y a ustedes gracias por vernos a través de las pantallas del canal CNC. Dios los bendiga, feliz resto de noche, nos vemos en unos instantes en el noticiero.